Y estos son los ducanes Y ese lecrimo Y cañavelas En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen Si ustedes gustan, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz de modo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! Eres algo inalcanzable, ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasía contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, dinamía Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, dinamía Se ha desbordado mi pecho de amor puro Había dormido, dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Y algo me dice que el mismo ya no soy Que me la paso como hilo de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Música Música Gracias por ver el video.